María Sorté nació el 11 de mayo de 1955 en Camargo, Chihuahua, México bajo el nombre de María Jarfuch Hidalgo, hija de Celia Hidalgo y José Jarfuch Estefano, de origen árabe, llegó al Distrito Federal para estudiar la carrera de Medicina. Pero al presentar el examen de admisión a la universidad entró también a la Academia de Actuación, de Andrés Soler, donde se quedó a estudiar y fue impulsada en la carrera de la actuación. Estuvo casada con el político Javier García Paneagua, quien fue presidente del Partido Revolucionario Institucional en 1981. La pareja tuvo dos hijos, Omar y Adrián. Enviudó en el año 1998 luego de que su esposo muriera de un paro cardíaco. Tiene seis nietos, tres de cada hijo, después de una etapa de crisis emocional y depresión. María Sorté se convirtió al cristianismo asistida por la antigua diputada del PAN, Rosy Orozco, quien se volvió su amiga después del fallecimiento de su esposo.